Dice, calcule el volumen del paralelepípedo determinado por el vector u, que es 1, 2, 3, el vector v, que es menos 2, 1, 0, y w, que es u por v. ¿Qué hago? Vamos a ver, cuando tú tienes dos vectores así en el espacio, el vector producto es perpendicular a los dos. Sería una cosa así. Y el... ¿Eh? Sí, también podía ser para abajo, pero me ha dado para arriba. El paralelepípedo formado por estos dos es... Y me dice que justifique por qué el volumen es el módulo de u por v, del producto vectorial de u por v al cuadrado. Ahí, ya está. Ya está, ya está. Vamos a ver. El área de la base es u por v, ¿vale? Y el volumen de un paralelepípedo es el área de la base por la altura. Si el área de la base es u por v, y lo multiplico por la altura, que también es u por v, me sale módulo de u por v al cuadrado. Bueno, hago u por v. I, J, K, 1, 2, 3, menos 2, 1, 0. S, más K. Esto es, menos 3, menos 6, 5. El módulo de este vector es... Sería raíz de 70 al cuadrado, que es 70. Si fueran unidades cúbicas, de lo que sea.